15, procedente de la MLS con la camiseta 28, Eduardo Agui, la playera 31, Diego Urteaga con la camiseta 32, Daniel Guillén, 184, juvenil de fuerzas básicas y David Rodríguez con la playera 194. Chino Huerta que frena, que observa, que retrasa, que toca para Caicedo y que mueve por el centro para Quispe. Quispe abriendo para la izquierda, acá está Ergas. Y Jürgen Damm, Huerta por derecha y Ergas por izquierda en el medio campo, Ulises Rivas con Caicedo, Telejo, Piotrán. Se la llevó con la mano. Ahí está la mano. Quispe. Pelota a la izquierda. Salvia ahora, 70 minutos de partido. El chino, ahora por derecha, el chino Huerta, sigue el chino, mete el servicio, un poquito arriba para Salvio todavía, todavía Ergas, Ergas buscando. Mete el centro, el manotazo, gol de Ulises Rivas. Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Ulises Rivas para empujar. Lo del chino Huerta, ahí está Demisio. Me parece muy bien Ergas. En el mano a mano se lleva Chávez, saque el servicio. Ulises Rivas, lo estaba marcado. Ría, queda partido. Todavía queda mucho tiempo. Vitinho sobre el primero, que es Saldrete. Vitinho frena. La pisa. Y la termina perdiendo otros ojos en el gol. Karen Peña. Sí, la banca de Pumas. Vitinho. Ergas recibe. Ergas toca. Gispen corto. Un partido de fútbol, eh. Buen espectáculo. En el planteamiento, no sé cuándo vuelve a jugar con dos puntas el lema. No sé qué tanto. 7. Yada del Guadalajara. Sí, a mí me gusta mucho. Lo conozco desde muy joven, desde muy chavo. Perfil izquierdo. Puños, Julio González. Gispen puede salir. No lo permite. Sanabria, muy bien el uruguayo. Y acá está el toque. La llegada de Galdámez. Nada, nada. Se dejó caer. Se dejó caer. No fue esperando para ver si el árbitro mordía el anzuelo cuando te metes a la... Está para eso. Claro. ¿Para qué arriesgas la pelota ahí desde atrás? Diría el... Ergas, 81 minutos. Salvio a la media vuelta. De repente, toma cierto olor a empate el partido. Allá va el chino. El chino huerta. Y ahora viene Sanabria. La pide Galdámez. La tiene Galdámez. Gol. De la play. Recorte extraordinario ante la salida. La uno de los juveniles. Camiseta número 31. Y también Gustavo Lema. Se colocarían en la punta del torneo. Patro goles a favor. Uno en movimiento lateral. Los Pumas con la pelota aquí para Magallán. Tiene el juego por el centro para Salvio. Ahora Quispe en corto. Otra vez el argentino. Pisa la pelota. La juega en corto. A la derecha está el chino. Refiere el Quispe. Llegado este torneo para el equipo. Aldrete levanta. Busca a Ergas. El corte de Ricardo Chávez. El movimiento. Llega Galdámez. Y vámonos para adelante. Tiene aquí Magallán. Lo pide Quispe. Están en corto con él. Porque abierto para Ergas. Y mete el centro. Palón ahí queda para Martínez. Pedían mano. Quispe la quiere colocar. Todavía Ergas. Y también aprovechando a Pumas. No le sienta bien venir a la cancha del Alfonso Lastra Ramírez. De 14 veces. De 15 veces ya que ha visitado esta. El miércoles. Atentos. Y es bien estar plus. Pero si que. González el arquero de Pumas. Tampoco tiene mucho que ver. No. No realmente no. El grandote Martínez. Mide un metro con. Así que no se separen. Porque luego luego terminando. Nos vamos al análisis de los tres partidos. Que se han jugado este día.